En un hotel de la carrera 70, hombres armados hurtaron por lo menos 150 millones de pesos. Aún nadie ha sido capturado por este delito. En este momento estamos haciendo todas las labores probatorias a las acciones de investigación criminal para escasecer que fue lo que sucedió. Según el Centro de Investigaciones Criminológicas de la DIJÍN, en Medellín en 2017 fueron 1.735 casos de hurto a comercio y 16.756 a personas, 3.000 más que en 2016. Este año las autoridades han tomado medidas y dicen que los indicadores han disminuido. En el hurto a comercio, en el año anterior se han presentado 196, en lo que ha ocurrido este año se han presentado 165 que corresponden a menos 31 casos. Y porcentualmente hablando, corresponden a menos 16%. Al 24 de enero, en Medellín han denunciado 1.001 casos de hurto a personas. En el mismo periodo de 2017, 1.174 hurtos, lo que significa una reducción del 15%. 10.174 hurtos, lo que significa una reducción del 15%.